Muy buenas tardes, estamos aquí en Electronic Zone Repair Ya grabando el segundo video que tiene que ver con el equipo Parmac El cual se emplea para perímetro rancho parcela Y ahuyentar a las vacas de los perímetros Para ahora sí que concentrarlas en sus pastizales Y que no salgan de perímetros ya establecidos Y pues de momento nos ha llegado esta unidad Ya la he podido destapar para la parte O ingresar a la parte electroelectrónica Habría que quitar cuatro, lo que son cuatro remaches Los pude quitar con un taladro Y ya ver y visualizar la parte electrónica El cual nos vamos topando aquí Viene aquí lo que viene siendo el medidor de aguja Para el estado de carga de la batería Según pude investigar Switch de encendido Tarjeta de control Y lo que viene siendo el elemento más importante Que es el generador o transformador De alto, alto, super alto voltaje Hablamos de 9000 voltios En lo que es circuito abierto En pulsación de circuito abierto De momento tenemos lo que viene siendo la parte del primario El cual son estos dos Lo que son dos hilos de cobre De lo que viene siendo de milímetro y medio Aproximadamente Y como secundario vamos teniendo este cable Y este otro cable El cual ya los he medido Y me da perfectamente una medición Al menos no tiene un cortocircuito aparente Lo que viene siendo el transformador de alto voltaje Me genera una medición de resistencia baja En cada uno de los dos O de las dos partes Tanto primaria y secundaria Y es ahí en donde empiezo a sospechar Que nuestro transformador aparentemente está saludable De momento acá vemos la electrónica Vemos que tiene su transformador Para alimentación de lo que es la lógica Y la parte de timer Y de pulsación Para lo que tienen que ver los choques eléctricos Que van a salir por el lado de lo que viene siendo esta parte Y todo lo que es la carcasa es la tierra Si nos fijamos el transformador va a aterrizado a esta parte Y el toque lo va a mandar O la frecuencia de trabajo O lo que vienen siendo los choques eléctricos Los va a mandar por la parte de acá Donde está la cerámica Pero de momento he encontrado un elemento El cual pues está dañado Traemos el diodo MR760 Son diodos de 6 amperes De 50 a 1000 voltios Como familia de diodos Y lo podemos visualizar Voy a hacer un acercamiento Para que lo puedan lograr ver Este diodo El cual tiene como nomenclatura MR7 Acá está 760 Lo tenemos en cortocircuito De momento vamos a graduarnos en continuidad De nuestro equipo de laboratorio Para poder medir sus terminales del diodo Cátodo ánodo Y veremos que es lo que está sucediendo Vemos que este diodo se encuentra en un estado En corto a cruce Podemos visualizarlo en nuestro multímetro El cual lo tengo graduado a continuidad Y de momento eso es lo que he encontrado Como un daño palpable y tangible Para el equipo Parmak Veamos de nuevo Parmak Aquí está lo que viene siendo la marca del equipo El modelo no lo tengo a la mano Pero está en carátula frontal Bueno, es eso lo que encuentro de momento Vamos a empezar a hacer análisis Vamos a conseguir nuestro diodo El cual se le puede considerar un diodo de alto voltaje Lo tiene como bloqueo En este caso O lo tiene como protección Sobre todo para el alto voltaje O voltaje residual De lo que viene siendo el transformador HV Ya que va muy ligado Si nos fijamos a lo que viene siendo Dos bornes de lo que son el primario Se fijan el primario De lo que es el transformador HV Va la resistencia de polarización de este lado Si nos fijamos es una limitadora al diodo Y vemos que también lo tiene Como conjunto del circuito de protección De la tarjeta O la tarjeta manipuladora Del alto voltaje Para la cuestión de Rancho perímetro vacas Es esto lo que estamos presentando Aquí en Electronic Zone Repair Vamos a conseguir este elemento Semiconductor Que se nos ha estallado Internamente Se han juntado sus partes Positivas y negativas Del cátodo y anodo De nuestro semiconductor Diodo Vamos a conseguir esta refacción Y veremos después La manera de meterle los 6 voltios Por el lado de ingreso De la corriente continua Para ver de alguna manera Como poder probar el equipo Obviamente no lo vamos a poder probar Con nosotros Es un bastante desagradable Choque eléctrico Pero si vamos a poder hacerlo Con una Lo que viene siendo Una punta detectora De campo de corriente alterna Al menos tiene que haber Un campo eléctrico Que podamos medir En el momento En el que esto Este funcionando Y nos de una prueba De nuestro trabajo Ya concluido En su momento Muy bien Estamos aquí En Electronic Zone Repair Un paso adelante En equipos de computo Audio, video, potencia Equipo médico diverso Estamos en contacto Y muy pero muy Buenas tardes a todos